Invertir en tráfico no quiere decir que tengo que invertir mil dólares o dos mil dólares. Realmente Facebook es súper amigable en presupuestos muy bajos. Yo he invertido en no sé cuántos sean dólares, probablemente uno o dos dólares, pero en pesos mexicanos la campaña empieza en 30 o 40 pesos. Mi recomendación es, haz una campaña. Si no tienes tráfico, empieza con una. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando. Que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque realmente, como ustedes saben, hemos estado hablando muchísimo de desarrollo personal. Este es uno de los primeros episodios que vamos a estar hablando acerca de emprendimiento. Y qué mejor manera de empezar un episodio de emprendimiento que comenzando con el marketing. Hoy vamos a estar hablando con una gran amiga acerca de los nueve pasos para comenzar a trabajar el inbound marketing. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para colevar a toda una región, Gabriela Escamilla. Déjenme hablarles un poquito acerca de Gabriela. Gabriela, aparte de ser una gran amiga, la conocí en Pula el año pasado, ella es la anfitriona de su propio podcast que se llama Marketing Hack Show. Definitivamente, si ustedes quieren conocer muchísimo más acerca del marketing, los invito a que vayan a ver su show y lo escuchen porque tiene episodios excelentes. Al igual que yo, Gabriela notó que existían muchos recursos acerca del tema de marketing en el mundo anglo. Y realmente, si tú no hablabas inglés, no tenías acceso a esa información tan importante acerca del mercadeo digital. Y fue una de las razones por las cuales Gabriela decidió crear su propio podcast y ofrecer todos estos recursos a las personas en español. Gabriela, además, es conferencista y enseña a las personas acerca de generación de leads, que son potenciales clientes. Ella enseña a las personas acerca de inbound marketing. Y ella está apasionada por enseñar la metodología del inbound marketing, que es algo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también, ella trabaja con la creación e implementación de embudos de ventas para generar oportunidades en nuevos clientes. Para ella es una pasión también trabajar con content marketing, automatización, marketing technologies y sobre todo el podcasting, porque como ya escucharon, ella tiene su propio show. Ella en los últimos tres años ha dado más de 120 conferencias en México y en Colombia para startups y pymes. Así que, qué mejor persona para tener hoy en el programa que a Gabriela para que nos hable de marketing. Gabriela, de verdad que bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Hemos hablado muchísimo de tenerte en el programa, pero bueno, ya de verdad lo pudimos hacer realidad. Bienvenida. Gracias, Alfredo. La verdad es que súper contenta de estar en el show, como contaste. Y me pusiste a pensar en ese 2016, 2017, que justo por esa razón empecé el podcast. Tenía esa noción de existe demasiado contenido en inglés, pero no hay ninguno en español que me guste. Porque existían esos contenidos de España que sabemos que están un poco adelantados en ciertas cuestiones de contenido, pero no había uno que me gustara y dije, bueno, pues, ¿por qué no crear el mío? Entonces, feliz de estar compartiendo un poco lo que he aprendido los últimos cuatro años y medio trabajando en este medio. Y nada, encantada. Muchas gracias por la invitación. ¿Sabes qué? Algo que es muy interesante fue que yo recuerdo el día que nosotros estábamos sentados en Croacia, donde yo estaba aprendiendo cómo hacer podcast, y tú te levantaste y diste tu experiencia. Desde que ya ya tenías tiempo haciendo podcast, ya tenías ochenta y pico de episodios ya grabados, y más de 20 mil downloads en ese momento. Yo sé que ahora tienes muchísimos más. Y de verdad a mí me pareció súper interesante. Dijo, wow, yo voy a seguir los pasos de Gaby. Y nueve meses después hemos estado grabando nuestro podcast y nuestro primer episodio en cuanto a emprendimiento. La verdad que para mí es un verdadero placer tenerte aquí en el show. Una pregunta que yo le hago a las personas es, justamente ya tú nos diste como un pequeño preview de por qué tú entraste en este mundo del mercadeo. Pero cuando yo te conocí también, te conocí en el mundo del desarrollo personal. ¿Ok? Entonces para mí esa parte es bien interesante. ¿Qué fue lo que te comenzó a ti, Gaby, en este camino del desarrollo personal? ¿Y qué te comenzó a ti en este camino del mercadeo? ¿Y por qué te apasiona tanto hablar tanto de este tema? Uf, es una pregunta bastante buena y de hecho tiene varias respuestas. Porque la verdad es que lo primero que yo tuve en contacto del desarrollo personal fue Mindvalley, una empresa que estaba muy conectada con ISEC, que fue un como, vamos a decirle club, que yo fui vicepresidente en la universidad y era como una de las empresas que eran partners, ¿no? Trabajaban mucho. Y yo la veía y empecé a leer su blog y era muy interesante porque hablaban de meditación, hablaban un poco de bajar la ansiedad, pero era algo que poco a poco empezaba a consumir. No estaba como muy consciente y esto fue hace más de ocho, nueve años, la verdad. Pero nunca realmente como que le di esa consistencia. Yo escuchaba el podcast de Vision, me metí a los masterclasses, yo puedo decir que yo consumí todo lo gratis de Mindvalley. Y la verdad es que hace que fue tres o cuatro años que sacaron su primer producto de Mindvalley University, de ir y juntarte, se me hizo bastante bueno. La realidad es que difícilmente en Latinoamérica estás muy conectado con desarrollo personal, a menos que alguien lo practique mucho. Esa es mi situación. Realmente en mi casa nunca se habló de la meditación, casi creo que el yoga está súper prohibido porque es de otros estados. Entonces, nunca realmente me metí a aprender hasta que empecé a conocer unas personas del trabajo que estaban muy metidas como con la cuestión de un poco hablando de burnout, un poco hablando de la necesidad del balance. Y creo que por mí llegó a dos lados. Te digo, como que lo conocí en Mindvalley pero no sabía aplicarlo. Y dos, de repente empezaron a llegar personas en mi vida donde hablaban más de esto. Y la verdad lo más fuerte que hay fue donde realmente empecé y la verdad tengo muy poquito tiempo, aunque llevo conociéndolo más tiempo, creo que de manera disciplinada lo llevo aplicando. Fue en mayo, el día que perdí mi voz. Esa es la realidad. Después de muchas conferencias, después de muchos workshops, yo llegué a dar clases de ocho horas en un día. Después de podcast, fui con una fonoaudióloga, foneatra, y me dijo que tenía nódulos en las cuerdas vocales. Y me dijo que tenía que dejar de hablar en siete días porque si no iba a perder mi voz. Y la verdad, tú y yo sabemos, la voz es una herramienta de trabajo. Entonces, a partir de ahí, yo me acuerdo que tenía tres meses que había aplicado a Mindvalley University en Croacia, pero no había hecho mucho, ¿no? Yo veía bastante lejano irme a Croacia. Yo veía bastante lejano que dije, no, eso es nada más para gente que puede pagarlo o está en Europa, ¿sabes? O sea, como que uno como latino también se minimiza. Y eso que yo sí soy esa persona que usa sus vacaciones para invertir en sí. Entonces, desde hace dos años que me fui al Nomad Cruise, empecé a saber lo de mindfulness, pero realmente no fue hasta que me pasó y entendí que no estaba bien conmigo misma. Era la razón por la que estaba mal mi garganta y no podía seguir hablando. Me acuerdo que ese mes grabé un episodio de Los Más Difíciles que le llamé la importancia de tomarse una pausa, donde decía que tenía que tomarme una pausa médica por dos meses y por más que me encantara el podcast, tenía que parar realmente y tengo que entender qué es lo que está pasando. Sufro de burnout, ahí es donde realmente acepté. Y después de eso me acuerdo que me fui 15 días a Brasil de trabajo a grabar unos cursos donde no usé mi voz. O sea, iba por un objetivo y terminé yendo por otra cosa. Y después me fui seis semanas a Croacia. Y la verdad para mí fue súper bueno porque entendí las cosas de diferente manera. Encontré personas que me identificaban mucho en cuestión de trabajo. No solo de la parte de marketing, porque marketing, además de que lo estudié y terminé la universidad y terminé una empresa de marketing de Brasil, me gusta mucho, me apasiona bastante. Creo que a veces ese es el problema, porque a uno le gusta tanto que le echa toda su pasión y le echa todo su trabajo, pero no entiende el balance de la vida. Y realmente a partir de que regresé a México en agosto, empecé a darle un nuevo orden a mi vida. Realmente era donde ya no voy a trabajar después de las seis de la tarde, mis sábados y domingos son para mí. Es cuando realmente empecé a decir qué estoy haciendo yo para invertir y desarrollar mi cuerpo. Empecé a hacer ejercicio, empecé a comer mejor. Estaba hablando con Viviana, que es una amiga que tenemos en común la semana pasada, y le decía, realmente, ahora que hago ejercicio, le hablo yo a mi cuerpo y le digo, como, este ejercicio es para ti y el ejercicio te va a ayudar a pensar mejor. Y lo mismo con la comida. Entonces, yo creo que es difícil darte una respuesta concreta, pero para mí fueron acontecimientos que pasaron, que poco a poco me llevaron a entender más el desarrollo personal. Yo creo que es una aventura que no se acaba, no es como, ah, ya aprendí, ya no lo hago, sino que realmente la meditación es un proceso que tienes que hacer de manera constante. Empecé a hacer yoga también. Empecé a no solamente entender y decir, ok, profesionalmente me quiero desarrollar, porque creo que esa vía la hice muy bien. Y te puedo contar que yo cuando cuento mi historia de vida digo, yo creo que yo le puse cinco años a diez veces desarrollar mi carrera profesional. Pero dejé la espiritual, dejé la salud, y todo eso te afecta. Entonces, yo entendí que si yo quería ser un mejor profesional, tenía que cuidar de todas las áreas de mi vida. Entonces, para mí eso es un poco el resumen, Alfredo. El desarrollo personal, a mí me encanta, y te puedo decir, ayer me preguntaron, oye, ¿qué cursos estás haciendo? Y les dije, estoy haciendo un curso de cómo dormir mejor, estoy tomando un curso de inteligencia emocional. Ahorita no estoy metiendo nada de marketing ni de negocios ni nada, porque no me interesa desarrollar ahorita lo profesional. Necesito seguir poniendo en orden muchas otras cosas en la vida. Y para mí eso ha sido, y sí ha visto evolución en el podcast. Cuando tú escuchas el podcast, tiene más de cien episodios. No es un podcast solo sobre marketing. Si yo quiero hablar de cómo trabajar la inteligencia emocional, los one-on-ones y los feedback en tu equipo, voy a hablar de eso, y la gente lo sabe. Entonces, el podcast se ha evolucionado de lo técnico a lo que necesitas trabajar como profesional, porque realmente creo que no solo porque seas diseñador, marketero, freelance, counter, vendedor, tengas que solo escuchar y aprender de eso. Hay un sinfín de cosas que necesitas escuchar, y más ahora, en estos momentos, para que realmente puedas seguir creciendo. Entonces, hay un poco de mi resumen de historia. ¡Wow! ¡Qué interesante! De verdad, aquí, bueno, muy cargada la respuesta, la verdad, pero nos diste unos puntos geniales. Y uno de esos es que, una de las razones por la cual yo hago esta pregunta, es porque justamente hay un patrón que le sucede a la mayoría de las personas, te pasó a ti, me pasó a mí, que llega ese momento en la vida donde tú dices que no estás logrando lo que tú quieres. Independientemente, puede ser a varios niveles. O sea, en mi caso me ha pasado varias veces en mi vida. Me pasó cuando perdí todo, cuando perdí mi casa, cuando perdí todos mis ahorros. Y no solamente cuando lo perdí, sino cuando me hundí en deudas. Esos son momentos en los cuales uno como que reflexiona y dice, ok, bueno, tengo que hacer algo para cambiar. Y ahí justamente mi herramienta más poderosa siempre fue el desarrollo personal. También me ha pasado en diferentes aspectos de mi vida. Cuando he dicho, bueno, quiero, ¿sabes qué? Quiero quitarme un poco, un peso adicional que tengo. Entonces, en ese momento hago un cambio en mi alimentación. O cuando, ¿sabes qué? Quiero aprender a manejar mejor el estrés. Entonces, en ese momento empiezo a meditar más. Y empiezas a utilizar todas esas herramientas de desarrollo personal. Pero un punto clave que tocaste, que me pareció súper interesante, es el hecho de que no importa en qué rama tú te encuentras, bien sea mercadeo, bien sea ventas, bien sea publicidad, bien sea comunicación social, el hacerte mejor profesional no es solamente aprender acerca de ese tema, sino también abarcar todos los otros temas de desarrollo personal que no solamente no te van a hacer mejor profesional, pero sí te van a hacer mejor persona. Y siendo mejor persona te van a ayudar justamente a ser un mejor profesional, que eso es lo que muchas personas no entienden. Y realmente me parece súper interesante porque, al igual que tú, una de las cosas que yo comparto contigo es que yo vengo del mundo anglo. Desde que yo salí de Venezuela hace muchísimos años atrás, todo mi camino de desarrollo personal, el más grande ha sido en el mundo anglo. Obviamente, una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo en la Academia del Progreso, en este podcast y en todo lo que estamos haciendo, las clases magistrales, es justamente dándole esas herramientas a las personas también para que puedan invertir en su desarrollo personal. Pero lo interesante de todo eso es, como te decía, que tú te diste cuenta que llegó un momento que tú dices, bueno, hay cosas en mi vida que debo cambiar y tengo que tomar acción y lo hiciste. La verdad que me parece súper interesante ese aspecto. Y te admiro y te honro y, obviamente, admiro y honro a todas las personas que son capaces de reconocer esa parte de su vida. Ahora, con este breve resumen que nos diste con respecto a tu vida, tú comenzaste lo que es el camino del mercadeo, eras una tremenda profesional de mercadeo porque he visto tu trabajo y he visto todos estos años que has estado trabajando en el área de mercadeo y de verdad que eres una figura bien reconocida en el área de mercadeo. ¿Qué consejos, una de las cosas que me gustaría hablar aquí en este programa es para estas personas que están comenzando con este tema de mercadeo? Definirles primero algunos conceptos. Una de las cosas que vamos a estar hablando en el programa de hoy es acerca del inbound marketing. ¿Cómo defines tú inbound marketing para que las personas puedan entender un poco más qué significa? Súper. Gracias, Alfredo. La verdad es que el tema de mercadeo, marketing, siempre ha sido un poco confuso. Esa es la realidad. Porque hay tanta contaminación y quiero poner eso en contexto porque esa es la realidad, ¿no? Yo casi no digo que me dedico al marketing. A veces, yo creo que a veces digo que tengo un podcast nada más o que doy conferencias. Porque cuando digo marketing, la gente piensa que me dedico a hacer memes, ¿no? O que me dedico a publicar en redes sociales. Y no, es más allá de eso. Entonces, para mí, veámoslo como... Y te voy a hablar más de la rama de marketing digital, ¿no? No mover tanto al tradicional y al offline, que es otra rama. Pero si hablamos de marketing digital, por mucho tiempo, yo creo que se definen en los libros de satisfacer, ¿no? La necesidad de una persona. Y creo que esa definición se ha ido actualizando y mejorando y evolucionando. Para mí siempre va a ser, te digo una definición con mis palabras, una captura o una generación de demanda. Hablemos de demanda, lo que es la demanda, ¿no? O sea, tengas un producto, tengas una marca personal, tengas un servicio, lo que sea. Y cuando hablamos de inbound marketing, que es una metodología, hay que entender que existen diferentes metodologías dentro del marketing digital. Existe el social selling, existe el account-based marketing, existen muchas, muchas, muchas metodologías. Pero cuando hablamos de inbound marketing, es una que se creó hace más de 10 años. A partir de cuando los hábitos empiezan a cambiar de las personas, ¿qué quiero decir? A nosotros ya no nos gusta que nos empujen los productos, nos encanta comprar y realmente, ahorita cuando nos dicen, y he participado de, yo creo que al menos un webinar la semana, las últimas siete semanas, siempre la pregunta es, oye, pero es que la gente no está comprando. La gente sí está comprando, está teniendo hábitos diferentes y comportamientos diferentes y eso es lo que hay que aprender. Entonces, si me dices, Gaby, ¿qué es el inbound marketing? Es eso, es una metodología que se creó a partir de los hábitos y cambios de las personas. Tiene como base y un pilar muy importante el contenido, ¿no? Hablemos y más adelante vamos a hablar, pero contenido es todo lo que puedes publicar, pero contenido a valor que realmente trabaja por esos dolores de las personas. Recordemos que si creamos una empresa es porque hay un dolor detrás que quieres ayudar a las personas, ¿no? O a lo mejor quieres evitar el dolor de la persona, que también puede ser el caso, y que al final lo que quieres hacer es preparar a las personas para convertirte en sus clientes. No es, yo tengo mi producto A o mi producto rojo y voy a salir al mercado y toda Latinoamérica es mi mercado. No, esa no es la realidad. Yo, si empiezo a generar contenido a valor, voy a crear esa atracción de las personas interesadas y después vamos a hablar un poco más adelante, pero empiezo a educarlas, a nutrirlas, para que se puedan convertir en mis clientes. Entonces, para mí es muy importante, porque esto me ha pasado en clases, ¿no? Cuando digo, bueno, ¿quién es tu mercado? Todo México, toda Latinoamérica, ¿no? O sea, aunque nuestro producto se pueda usar, porque ese es otro debate, se puede usar por todo México, por todo Panamá, o por todo Colombia, no quiere decir que en este momento lo van a usar, ¿no? Entonces, importante que cuando damos la metodología, no necesitas un presupuesto tan grande para trabajarla. Segundo, puede ser una empresa bastante pequeña que empieces a trabajar, puedes tener un embudo de ventas. Y tercero, realmente no necesitas a los súper expertos. Creo que a veces nos ponemos a pensar y a veces cuando expongo las estrategias, les digo a las personas, oigan, yo no tengo un equipo de 15 personas. O sea, soy yo y somos tres personas más ya, y nosotros somos todólogos. Yo a veces hago la campaña, a veces hago el copy, a veces hago la imagen, de repente la hacemos de todo, porque a veces así nos toca. Y creo que tenemos que aprender qué es un poco lo que viene en el futuro. No solamente, oye, yo hago esto y hasta aquí se acaba mi job description, o la descripción de lo que me pusiste. Yo tengo que también saber adaptarme y generar nuevas habilidades. Entonces, definición, para mí eso es lo que es el Inbound Marketing. Un breve resumen del Inbound Marketing como para que las personas puedan entender un poco más. Realmente, yo lo veo desde el punto de vista que el Inbound Marketing es justamente, en cierta manera, lo que nosotros estamos haciendo. Realmente, nosotros estamos agregando valor al mercado de alguna manera. No estamos directamente vendiendo absolutamente nada, sino que le estamos agregando valor a las personas y las personas que están interesadas en cualquiera de las cosas que nosotros podamos estar ofreciendo vienen por sí mismas. O sea, tú no les tienes que estar forzando a las personas a que compren o les tienes que estar dando un pitch de ventas en los cuales se lo estás metiendo por la garganta, como a veces pasa en muchísimas páginas. Entonces, para que puedan tener un poquito, un concepto más claro de lo que es el Inbound Marketing, Inbound viene de que viene hacia ti. Entonces, es un mercadeo que viene hacia ti y se trata de un conjunto de técnicas de mercadeo que son no intrusivas, que esa es la parte que es más interesante de todo esto. Y son no intrusivas porque tú le estás generando a las personas un valor y esas personas, por ese valor, llegan hacia ti. Entonces, creo que esa es la manera más sencilla que podemos definir el Inbound Marketing. Entonces, una de las cosas que yo quería, obviamente, nuestro objetivo justamente en este programa es agregarle valor a las personas. Me gustaría darle a las personas nueve pasos para poder empezar a trabajar el Inbound Marketing, ¿ok? Para que estas personas que están apenas comenzando con sus negocios o que tienen pensado desarrollar una idea de negocios en la cual, obviamente, con todo esto que está pasando, quieran desarrollar nuevas maneras de generar ingresos, vamos a recorrer un poco lo que son estos nueve pasos, ¿no? Yo te vi en una presentación que hablas un poquito acerca de esto. Bueno, hablas bastante de esto, pero lo haces a un nivel más técnico. Y justamente una de las ideas que habíamos conversado para este programa fue definir estos nueve pasos, pero hacerlo de una manera para estas personas que realmente no están muy familiarizadas con el mercadeo y que quieren comenzar con el mercadeo para empezar a traer clientes a sus negocios. Entonces, el primer paso que tenemos para el Inbound Marketing es define tu buyer persona. Hablemos un poco más acerca de eso. Y definámosle también a las personas que nos están escuchando qué es el buyer persona, que es un término que se conoce mucho en mercadeo. Claro, Alfredo. Y solo antes de explicar este concepto, me gustaría decir, a veces cuando empiezo a emprender o ahora en momentos que muchos negocios se están reinventando, lo último que piensan es en el marketing. Pero piensen en el marketing como estoy generando esas oportunidades que se van a convertir en mis clientes. Si lo vemos, marketing es un canal, ¿no? De qué sobreviven las empresas de las ventas. Entonces, si realmente entiendo y veo el valor, marketing deja de ver un costo. Es una inversión para realmente generar oportunidades comerciales. Ahora sí, sobre... Y ese punto es muy importante y que te lo quiero complementar porque, bueno, yo he sido empresario por muchísima parte de mi vida y realmente a mí me costaba un poco entender un poco lo que es el mercadeo. Yo decía, pero el mercadeo es... ¿Por qué uno tiene que gastar toda esta cantidad de dinero en esto como para tratar de venderle a las personas? ¿Por qué no vas directamente y les vendes a las personas? Y realmente cuando entendí mucho más acerca del mercadeo, le agarré una pasión increíble y he estudiado muchísimo acerca de todas las estrategias que se utilizan hoy en día acerca del mercadeo. Y definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. El mercadeo no es un gasto, es una inversión porque la mayoría de las empresas sobreviven es de las ventas y la única manera que tú puedes generar ventas es atrayendo a tus clientes a través de una combinación de estrategias de mercadeo. ¿Ok? Entonces comencemos con el paso número uno. Define tu buyer persona. Y esto es muy importante porque tú mencionaste un poquito acerca de eso y quiero que expandamos un poquito en esa parte del concepto. El hecho de que yo tenga un producto es justamente esa parte que tú dices. No es que mi producto para quién es. Para todo México, para todo Latinoamérica, para todos los que hablan español. O sea, es muy importante definir esa parte. Cuando hablamos de buyer persona, Alfredo, y se le pueden conocer como diferentes nombres, ¿no? Que eso es lo que siempre le digo a la gente. Hay gente que le encanta ponerle un nombre nuevo para ver si innovadores, pero honestamente es lo mismo, ¿no? Si le es buyer persona, avatar, que se le dice en Estados Unidos, cliente ideal, así tal es lo mismo, ¿no? Y años atrás se le conocía como mercado, meta, audiencia, meta, target, market, lo que quieras. La diferencia y cuando hablamos de un concepto individual es que realmente hagas una representación ficticia de lo que es cliente ideal, eso es lo que quiero decir. Porque, claro, si tú me dices, no, pues Gaby, yo le vendo a directores de finanzas que viven en Santa Fe, en Ciudad de México, que tienen dos hijos, que están casados, pues bueno, está bien, ¿no? Pero es muy diferente cuando tú realmente empiezas a conocer los dolores. y ojo, cuando tú empiezas un negocio, porque a mí también me pasó en el podcast, tú tienes una idea de quién es el buyer persona, pero hasta que tengas tu primer cliente y te sientes a hablar con los clientes, vas a entender mejor quién es tu buyer persona, esa es la realidad, o sea, ese es el problema donde caemos, ¿no? Y a nosotros también nos pasó. Decíamos, no, pues, ¿quién va a comprar el producto? Ah, pues personas que les interese marketing. No, realmente hicimos un estudio y esto fue uno de los mayores descubrimientos el año pasado. Nos dábamos cuenta que los gerentes de marketing caían ahí, pero nunca, nunca ninguno de ellos estudiaba marketing. O sea, realmente caían por obras del destino, era porque nadie tenía los estudios o nadie se quería poner, entonces los metían a ellos. Entonces, uno de los tips que yo doy cuando creo el buyer persona es uno, si tienes clientes, habla con tus mejores clientes, siéntate con ellos. Yo sé que a veces es muy difícil decirlo, pero oye, 15 minutos, haz un happy hour con ellos, hay un coffee breaker que ahorita podemos hacerlo por Zoom y decir, oigan, quiero hacer un reconocimiento a mis mejores 5 clientes y quiero platicar con ustedes para sacar iniciativas y les voy a dar una tarjeta de Amazon de 20 dólares, ¿no? ¿Qué te cuesta hacer ese tipo de iniciativas? Y de ahí, tú empiezas a preguntarte ¿por qué se quedan las personas contigo? ¿Cómo llegaron? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Por qué no se van? Obviamente no tan directo les preguntarías por qué no se van con la competencia, pero esas son las cosas que tú tienes que entender para saber cómo yo puedo atraer nuevas personas así. Entonces, cuando hablamos de buyer persona es lo primero que tengo que tener. Si yo no sé a quién le voy a hablar, cómo voy a saber cómo comunicarme con las personas. Entonces, para mí, cuando tienes un buyer persona, tienes que saber el nombre y lo puedes inventar, no se nos tiene que llamar como alguien que es tu cliente existente. Ponle tu edad, ponle cuáles son los dolores, cuáles son las redes sociales que les gustan. Puedes ponerle qué se levanta pensando. Eso para mí es una cosa muy importante. Yo siempre digo, a mí me encantaría que la gente se levante y diga, oye, escuché el podcast de Gaby. Pero no, la gente no se levanta con eso. La gente se levanta diciendo, oigan, no sé cómo estar actualizado en esta era tan rápida. Hicimos un episodio así con BuzzFeed. La gente quiere saber cómo trabajar con un equipo con herramientas a distancia. Ah, bueno, hay un episodio de eso. Entonces, es muy importante entender eso. La gente no se levanta pensando en productos, pero se levantan con problemas, dolores y preocupaciones. Entonces, si yo no las tengo mapeadas, si yo no las sé, cómo mi producto le va a ayudar. Volvemos a la gente. No le gusta que le vendan, pero les encanta comprar. Es un dicho que yo lo he escuchado bastante y realmente hoy más que nunca tiene sentido. Entonces, para mí, ese es el consejo. Cuando hablamos de buyer persona es realmente hacer un perfilamiento a la persona. Sí, sí puede haber más de uno porque esa es la pregunta más común que me hacen. No te voy a decir, haz 13 porque seamos muy sinceros. No tienes el equipo, no tienes el presupuesto ni el tiempo para trabajar con 13 buyer personas. Siempre digo, si tienes más de uno, está bien, trabaja con dos, trabaja con tres. Nosotros tenemos cuatro y trabajamos con dos. Entonces, realmente es importante que te sientes con tu equipo y no solo el de marketing. Siéntate con los de customer service, siéntate con los de ventas y entiendan quién es la persona que se adopta mejor a tu producto, quién es la que compra más rápido, cuál es el perfil, la necesidad. O sea, que realmente mapees todo y lo tengas muy, muy recordado cada vez que haces una estrategia. Todos los días vas a hacer una campaña, todos los días vas a hacer una estrategia, todos los días vas a hacer un proyecto, pero que no se te olvide que a la persona que le hablas está ahí, ¿no? Entonces, para mí, y desde cosas tan simples, oye, háganlo en una cartulina, háganlo en un Excel, háganlo en un documento para que la gente se memorice a qué tipo de persona les hablas. Entonces, para mí, esa es un poco la explicación del buyer personal. Y es importante que las personas entiendan, bueno, para las personas que no tienen equipo, obviamente, que apenas están comenzando a desarrollar alguna idea de negocio, es un ejercicio muy simple en el cual tú te sientas, y me ha tocado hacerlo con muchísimos de mis negocios, y es simplemente sentarse y definir quién es esa persona ideal, ese cliente ideal que podría estar estando, que podría estar, que tener la necesidad de comprar tus productos, ¿ok? Porque es lo que tú dices, las personas no se levantan, hoy quiero comprar un teléfono iPhone que tenga 64 gigas de almacenamiento y que tenga un procesador, no, las personas no se levantan pensando en ese tipo de cosas, o quiero comprar, por ejemplo, las personas que tengan alimentación, quiero comprar una torta de chocolate que tenga tres cap, no, ese es el producto como tal, ¿ok? Las personas se levantan justamente pensando en problemas, en preocupaciones, en soluciones para las cosas que esas personas están pasando en ese momento, ¿no? Y es importante conectarse con eso porque eso es justamente las necesidades que va a cubrir tu producto. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese recorrido y empiezas a perfilar a la persona, tú dices, bueno, mi cliente se llama Gaby, Gaby es una profesional de mercadeo que se levanta todas las mañanas pensando en herramientas de desarrollo personal porque ella quiere, a pesar de que es una excelente profesional, ella adicionalmente a eso sabe que no solamente tiene que desarrollarse profesionalmente, sino también tiene que desarrollarse personalmente y por eso a lo mejor está buscando estrategias de cómo relajar el estrés y obviamente eso lo puede hacer a través de herramientas de meditación, algo así porque yo soy una compañía que vende meditación, algo así. Entonces, sí es importante definir y perfilar a esa persona y eso es un ejercicio súper sencillo, colócalo un nombre para que te puedas definir muy bien y puedas referirte a esa persona a través de nombre y justamente haz el ejercicio de pensar un poco más porque a veces algo que es importante que yo también he escuchado a nivel de mercadeo es muy común que nosotros también seamos ese cliente ideal para algunos de los productos que nosotros creamos. Entonces, justamente también colocarnos dentro de nosotros y decir, bueno, ¿por qué yo compraría este producto? ¿Y por qué esa persona compraría ese producto? Y hacer una lista de cuáles son esos problemas que nosotros estamos tratando de solucionar a través de nuestro producto o a través de nuestro servicio. El segundo paso para trabajar el inbound marketing es analizar el sitio web y esto es importante que a lo mejor si estás comenzando tu idea y no tienes un sitio web vamos a hablar un poquito cerca de eso. Hay muchísimas herramientas en las cuales hoy en día anteriormente yo me acuerdo cuando yo hice mi primer sitio web Gaby créeme por ahí lo tengo respaldado que ha evolucionado muchísimo me hubiese encantado que existieran muchísimas herramientas que existen hoy en día como Wix o plantillas de página web o diferentes productos o plataformas que te ofrecen ya una página pre hecha pero entonces aquí lo importante es justamente cuando vayas a crear tu sitio web para tener tu presencia en línea qué son las cosas que nosotros tenemos que analizar en ese sitio web. Me hiciste recordar de un emprendimiento que hice en la universidad que tenía una página de Wix y estaba terrible pero bueno una de las cosas más importantes y que siempre explico es pensar en los activos que tienes y siempre hay es cuando me dicen Gaby las redes sociales las redes sociales son canales siempre hay que entender esas redes sociales son canales no son de nosotros los followers que tenemos no son de nosotros pero sí cuando tenemos un sitio web y por eso siempre le doy la importancia que es un paso es el sitio web es mío ¿no? ahí yo realmente cuando tengo que pensar en el sitio web es pensar en el tráfico que tiene entonces voy a dividir la respuesta aquí en dos uno si no tienes un sitio web realmente lo que te recomiendo es uno tener un dominio propio y dos trabajar con una herramienta de hosting ahí siempre me dicen Gaby ¿qué pasa con Wix? ¿qué pasa? a mí honestamente no soy muy fan de Wix perdón hay muchas herramientas muy buenas está HostGator está GoDaddy está Neolo que es una argentina muy buena que te pueden apoyar y que se han convertido de alguna manera en SaaS en empresas software as a service que te ofrecen hasta el servicio de consultoría entonces ¿qué es lo que tiene que tener tu sitio web cuando lo tengas o si no lo tienes y estás construyéndolo? uno trátalo como si fuera un vendedor tuyo el sitio web es tu página de venta y no me quiero decir que tienes que tener todos los productos no pero el sitio web es como si tuvieras un vendedor tiene que tener todas las informaciones completas sobre tu producto tiene que poderse vender por sí sola entonces lo primero que tienes que pensar y no me voy a ver tan detallado técnicamente pero uno tiene que ser rápida hablemos que la atención de las personas si se tarda la página 10 segundos no mi hijo ya se te fue un tercio de los visitantes entonces si puede cargarse en menos de 3 segundos si se puede en un segundo por ahí el promedio está entre 3 y 4 segundos pero la verdad tú te estarías esperando 3 segundos probablemente no y nosotros en el celular somos así ¿no? entramos a algo por Facebook se tarda en cargar no ya no funciona ahí lo siente entonces uno que es una página rápida dos asegúrate de todos los certificados de HTTPS toda la parte de seguridad para que realmente sea confiable porque es algo que la gente se fija tres el peso de la página es muy importante no quieras cargarlo de muchísimas cosas porque a veces cuando tenemos un sitio web queremos poner todo ¿no? pero ponte a pensar hay un libro muy interesante Alfredo que se llama The Ultimate Sales Machine es en Ciudad de México no me lo traje pero habla que solamente el 3% de la gente está listo para comprar y siempre doy este ejemplo en mis conferencias si tú te pones a pensar que el 3% de la gente está listo para comprar entonces ¿por qué en tu página tienes toda la comunicación como si la gente 100% estaría lista para comprarte el producto? entonces ponte a pensar entra a tu sitio web imagínate que eres una persona que nunca escuchó de esto que tienes problemas y de repente ves el descuento y de repente ves el producto y ves el el cómpralo ya llame ya dos por uno o sea no entonces ponte a pensar en si la gente necesita validación de ti bueno pon testimonios pon contenido pon un blog pon realmente ponte a pensar en todos esos y este es un ejercicio muy rápido ponte a pensar en todos los nos que la gente te dice antes que el sí o sea todas las objeciones que llega a tener y sobre eso y te puedes hacer una lista de 3, 4 o 5 objeciones y sobre eso empiezas a escribir contenido y ponlo en tu página ponlo en tu página entonces para mí cuando tienes un sitio web es muy importante que sea educacional que realmente no solo te enfoques en vender productos si vendes 500 productos no te pongas 500 productos digo es muy diferente cuando hablamos de e-commerce pero realmente piensa cómo te gustaría a ti visitar una página a mí me desespera por ejemplo que a veces la página no tiene dirección no tiene teléfono no tiene para whatsapp si sabemos que ahorita lo que queremos es rápido creo que a ti y a mí nos ha pasado estoy buscando algo entre un sitio web no hay teléfono bueno me voy al segundo resultado de google entonces pensar en que realmente necesito una buena experiencia de usuario pensando en datos de contacto pensando en a lo mejor en un en una central de ayuda estilo preguntas frecuentes que la gente puede tener si eres un producto si eres un software si eres una marca si eres un emprendimiento me voy aquí a todas las industrias pero es muy importante que tenga los principales datos que una persona necesita para contactarte porque vuelvo no es que la gente llega a tu sitio web y no esté lista va a haber gente que si está lista y para esa gente hay que tener los recursos necesarios para que se ponga en contacto contigo siempre pregunto en clase ¿quién de aquí tiene un formulario de contacto? mucha gente no y le digo hoy es el mejor día para poner uno ¿qué hay si una persona se quiere que le hagas un presupuesto? hay una persona que quiere comprarte que hace una colaboración que quiere hacer una alianza si no tienes si tú tampoco tienes los recursos para hablar con la gente porque al final el sitio web es algo cerrado a menos que tengas un chat tengas un formulario tengas lo que sea es la diferencia el vendedor el vendedor te responde la página web no te responde entonces para mí eso es lo más importante que pensemos en un sitio web ahora y esto es con lo último que termina con el sitio web antes era muy muy frecuente que tú le pagabas a un programador y te pagaba una millonada por lo menos en México te cobraban bastante el sitio web y aparte por mantenerlo y lo que quieras hoy en día no tanto o sea realmente hay empresas de hosting que ya tienen sus plantillas predeterminadas a lo mejor contra el programador para puntos diferentes pero sí es muy importante que estés actualizándola no porque el sitio web te quedó increíble este día de mayo que la hice en septiembre se tiene que ver igual o sea uno de los principios de marketing es prueba y error y estate actualizando y haz un test y ve lo que funciona y estate alimentando y uno y ahorita lo vamos a hablar pero siempre mide para mí cuando hablamos de sitio web a fuerzas tienes que entender cuántos visitantes tiene y si voy empezando Gaby tengo 0, 5, 10, 300 lo primero es cuántos tienes y dos qué estoy haciendo para generar más el sitio web no solamente para decir que tengo uno sino para saber cómo sacarle un retorno a la inversión lo siento que me desarrollé mucho pero no, no, no excelente diste unos puntos muy válidos y yo creo que uno de los puntos más importantes porque esto es un error que yo he visto muy común es que las personas porque creen que tienen una página o una cuenta de Instagram o una cuenta de Facebook no necesito tener un sitio web entonces ahí yo les sugiero lo mismo que dices tú es que la cuenta de Instagram y la cuenta de Facebook no son tuyas no son tus activos o sea lo que son las cuentas de Instagram de redes sociales de Twitter son para darte a conocer y llevar todo ese tráfico a tu página web porque aquí es donde yo los invito a pensar qué pasa si el día de mañana que le ha pasado a muchísima gente te hackean la cuenta y pierdes la cuenta de las redes sociales o simplemente Instagram le dio la gana y te cerró la cuenta porque a muchas personas yo he visto que le han cerrado sus cuentas en Instagram por no razón aparente o de repente Instagram deja de ser relevante en dos años y tú nunca tuviste una página web y no llevaste ese tráfico a tu página web entonces esto es algo que es muy importante y con respecto al contenido de la página web es lo mismo que también dices tú de por sí me trajiste me recordaste acerca de Ultimate Sales Machine de Shed Holmes es una de las personas que yo más admirado a nivel de ventas y ha sido mi maestro en cuanto a lo que son estrategias de venta y al que no haya leído ese libro se lo recomiendo no sé cómo se llama en español creo que es la última maquinaria de ventas o algo así se lo recomiendo de Shed Holmes es increíble un recurso increíble pero lo más importante de allí también es que en tu sitio web que es el error que cometen muchas personas yo cometí muchísimo ese error cuando tenía mi empresa de tecnología es que siempre hablas de lo maravilloso y lo grandioso y lo mejor que soy en el mundo y que nadie se compara a mí y lo importante y ahí es donde dice bueno porque somos la empresa más dedicada a vender qué sé yo tortas o sea realmente o la mejor empresa de tortas en el mundo las personas no les interesa ese tipo de comentarios porque todo el mundo dice lo mismo o sea nunca hables de qué tan maravilloso eres tú habla qué necesidad tú le estás cubriendo al cliente siempre se tiene que tratar de la persona que va a llegar a tu sitio web y no se tiene que tratar acerca de ti en el momento que tú ves que tu página web estás hablando de lo maravilloso que eres tienes que cambiar ese copy y tienes que hacerlo ver desde el punto de vista de la persona que está entrando a la página web cuando esa persona entre a tu página web diga ok ¿qué hay para mí en esta página web? cuando le dices bueno tenemos las mejores tortas para que quede súper bien y seas el ego de los cumpleaños wow ya eso es diferente ahí ya no tienes que decir ah no sabes que soy la mejor empresa de tortas en el mundo o sea ahí realmente se trata sobre el cliente y no sobre ti ok en el paso número 3 tenemos mapea asuntos para búsquedas de palabras clave háblenos un poco más acerca de eso es uno de mis pasos que la verdad son esenciales para tener y hay veces que mucha gente tiene muchas dudas ¿no? Gaby ¿cómo le hago? necesito un científico de datos necesito una persona experta y no la verdad es que hay muchas muchas herramientas que nos pueden ayudar a entender cómo se busca algo entonces uno y lo explico muy fácil Alfredo si yo no sé cómo la gente busca porque no necesariamente buscan mi producto pero el problema que yo resuelvo pues cómo la gente me va a encontrar esa es la realidad entonces sea que yo vendo zapatos vendo ropa vendo tuberías vendo lo que sea tengo que saber cómo la gente me busca en Google y hay muchas herramientas que te ayudan a entender cuál es el volumen de búsqueda de ciertas palabras entonces a mí Google Trends me encanta ayer la estaba usando para hacer una comparación de cómo en coronavirus ya no se está buscando tanto en mayo obviamente abril tuvo el mayor tráfico que la gente está buscando otras cosas en este momento y es gratis para mí Google es de las mejores herramientas que puede tener hay otra que se llama Answer the Public a mí me gusta bastante y es de las pocas que tiene resultados en español y puedes ponerte una frase y te sale de forma circular cuáles son las frases y preguntas que se hacen en Google y te viene en verde un poco más oscuro las que se buscan más y verde clarito las que menos hay una parte de pago tristemente hace tres años empezaron a hacerlo pago antes era todo gratuito y puedes hacer el nombre de búsquedas que quieras hay otra herramienta que se llama Zen Brush que es pagada es un poquito más cara pero para mí y hay muchísimas herramientas más pero estas tres herramientas te va a permitir entender qué es lo que la gente no solo está buscando en este momento pero también qué es lo que está buscando pensando en los dolores que tienes mapeados creo que toda la gente que tiene su negocio una de las cosas que tiene que hacer es mapear los dolores y necesidades que estás satisfaciendo sobre eso tienes que buscar y sobre eso entiende que lo que encuentras es lo que vas a empezar a implementar en tu estrategia de marketing y no te voy a decir que necesitas el super recurso y las super campañas pero imagínate que tu palabra clave sea desarrollo personal a lo mejor es una palabra que está bastante posicionada por ciertas empresas pero si tú tienes desarrollo personal y en tu sitio web no la colocas o no la mencionas pues cómo Google va a entender que te dedicas a eso entonces para mí es la mejor manera de explicar si yo no entiendo cómo la gente me busca con palabras con frases lo que quieras y lo pongo en mi sitio web acuérdense que Google es un robot de alguna manera inventó el famoso SEO o SEO o Search Engine Optimization que es quien decide quién está en las primeras posiciones o no y hay que entender y la verdad tenemos que aceptar Google es la página más visitada de todo el mundo el buscador número uno y el segundo es su hermano YouTube creo que Yahoo estaba leyendo esta semana que es el quinto pero aún así tenemos que entender que todas las búsquedas empiezan por ese buscador entonces si yo pongo cómo hacer pasta en mi casa cómo hacer pan que es de las búsquedas más grandes en el mes pasado de hecho YouTube hizo un reconocimiento a eso yo realmente no voy a poder llegar a esas personas entonces yo realmente tengo que me apagar esos asuntos póngalos en Excel lo que nosotros hacemos es ejercicio de manera mensual en Excel ponemos una columna que decimos palabras clave para nosotros segunda columna el volumen de búsquedas y usamos varias herramientas que ya mencioné para decir tiene 50 mil búsquedas 30 mil 10 mil 20 lo que quieras y en la tercera columna ponemos la prioridad ¿no? alta prioridad trabajamos este mes media prioridad siguiente mes tampoco te puedo decir que somos una máquina de generación de contenido pero por lo menos intentamos en nuestro blog darle la prioridad a esas palabras altas ya sea para meterlas en nuestra página o encierrarlas en redes sociales y meterlas en nuestros artículos de blog entonces es muy importante para mí tener un simple conocimiento y no estoy diciendo que solo es de marketing el dueño también tiene que saber ventas también tiene que saber porque si no ¿cómo le hago para darme a conocer? ok o sea aquí para hacerlo de una manera más sencilla simplemente está femenilizado con las palabras claves de lo que las personas están buscando en tu industria en tu mercado y asegúrate de que esas palabras claves estén en tu contenido en tu página web en tus redes sociales en tu canal de YouTube en tu Twitter para que cuando las personas hagan estas búsquedas en Google o en cualquier buscador tú puedas aparecer como parte de esos resultados ok en el número 4 tenemos planea tus estrategias y enfócate en la conversión que yo creo que hemos hablado un poquito acerca de eso y una de las estrategias que estábamos conversando era eso independientemente de las diferentes redes sociales que tú tengas asegúrate de que puedas llevar a las personas a un sitio donde tú las puedas convertir y hablemos un poco de ese proceso de conversión para que las personas que no están muy familiarizadas con el mercadeo puedan entender de qué se trata claro y aquí empezamos a hablar ya de los embudos y aunque es otro paso tenemos que entender que existen diferentes pasos no hago la campaña de email porque esto hago esta campaña en Google Ads por esto hay siempre una lógica y un paso a paso y para mí siempre tienes que pensar primero en el tráfico o sea los visitantes de tu sitio web que por diferentes estrategias que vamos a hablar más adelante se pueden llegar lo segundo es convertirlos de nada me sirve tantos visitantes si tengo 10 mil 5 mil si no sé quiénes son entonces hay distintas iniciativas que puedes hacer para que esa persona deje de ser visitante y se convierta en un prospecto o en un lead que es lo que le llamamos entonces voy a contar algunas estrategias que a nosotros nos han funcionado y que hemos aprendido que a nuestros clientes también le funciona la más común que se usa es la famosa landing page la página de aterrizaje que tú creas un contenido de valor en formato ebook webinar puede ser podcast puede ser infografía algún formato de contenido que tiene bastante valor y tú ofreces ese intercambio como aquí está disponible esta guía de cómo ser un mejor vendedor en la cuarentena me acabo inventando el título pones la página de la landing page y lo principal que tiene esta página es que tiene un objetivo que es la conversión o sea el punto de esta página es que la gente te deje sus datos y descargue ese contenido de valor entonces esa es una estrategia para mí siempre que planees porque esto me lleva mucho como Gaby yo estoy enfocada en solo traer visitantes pero mi jefe me dice que no genero leads y le digo bueno pero tu objetivo está acá y lo que estás haciendo está acá entonces si realmente quieres resultados porque esto que genera mucha confusión y creo y es una crítica mía hacia Facebook y Google están concentrados tanto en impulsión a tus publicaciones y hace esto y esto y esto que la gente se confunde entonces yo y esto pasa yo creo que a ti te ha pasado también porque creo que es un no sé si le error pero Facebook te dice puedes llegar a 150 mil personas impulsiona la publicación impulsiona la publicación pero impulsiona la publicación es solamente que le llegues a más gente no son pedidos no son clientes no son nada y créeme que nosotros lo hemos hecho yo una vez hice un video de por qué no lo tienes que usar entonces una amiga llegó y me dijo oye le puse 100 dólares a impulsionar y tuve 200 likes y tuve 3 comentarios soy la mejor haciendo campañas o no y le dije ¿cuántos pedidos te trajo esa publicación? ninguno ¿cuántas personas se pusieron en contacto contigo? ninguno entonces ¿por qué es buena la campaña? entonces creo que a veces nos enfocamos mucho como el famoso branding o el famoso awareness o lo que quieras porque eso es lo que más conocido pero si yo no me enfoco en generar una prospección y leads y Facebook tiene 14 tipos de campañas hay una específicamente en generación de prospectos hay una que se llama conversión que realmente lo que va a hacer es que las personas se pongan en contacto conmigo entonces para mí esa es la principal la famosa la landing page te voy a hablar muy rápido de los otros pero el famoso pop-up la ventana emergente cuando lo pongo en mi sitio web de cuando me voy a salir y ah no te vayas te regalo esto eso también es una forma de conversión y aprovechar los visitantes que tienes en tu página para que tengas contacto con ellos tercero puede ser el famoso chatbot yo creo que el famoso chat que ya venimos hablando desde hace varios meses te pregunta hola ¿cómo estás? ¿cuál es tu correo? y de ahí también ya generaste un prospecto el formulario de contacto de tu sitio web hay distintas maneras pero lo importante es pensar en eso si yo no tengo un objetivo mes de mayo mes de junio de Gaby yo voy a generar 5 prospectos hoy a través de este canal este canal y este canal super bien ahí ya estoy haciendo las cosas bien estoy aprovechando un tráfico un visitante bueno en las redes sociales para generar ese lead que para mí es de las primeras etapas iniciales de trabajar con Inbound Marketing y ahí tienes varios puntos que son importantes que son los errores que cometen muchísimas personas que obviamente es lo que estamos tratando de definir aquí que algo que dice Russell Branson que yo lo sigo muchísimo uno de los gurús de mercadeo que más admiro el hecho que es preferible tener que tú atraigas a 10 personas a tu página web que te vayan a comprar a que atraigas 10 mil que no te vayan a comprar porque realmente es atraer el público correcto a tu página web o a tu post o a tu red social o lo que tú quieras y otra cosa que es muy importante es que es lo que le pasa a muchísimas personas a mí me pasaba muchísimo también y estoy de acuerdo contigo también y yo decía bueno voy a publicar este post y le voy a colocar tanto dinero en Facebook pero nunca esos posts tenían un llamado a la acción que ese llamado a la acción te llevara a una conversión entonces ahí lo que tú le estabas dando es le estabas regalando ese dinero a Facebook si estabas teniendo cierto brand awareness pero es que a la gente no le interesa ese tipo de cosas ellos pueden decir bueno esta empresa existe cool so what o sea y qué me importa a mí ok esta empresa existe entonces es una de las estrategias que nosotros hemos estado aplicando sobre todo para nuestro podcast que nosotros promocionamos un poco nuestros episodios pero siempre con la intención de que las personas vayan a la página web del programa y allí puedan ver los otros episodios puedan incluso agregar muchísimo más valor y nosotros tenemos un área de membresía exclusiva para nuestros miembros y para las personas que escuchan nuestro programa en los cuales damos incluso más recursos y le agregamos incluso más valor obviamente la estrategia de acá es que saber quiénes son las personas que se están escuchando nuestro episodio y que las personas se registren en nuestra plataforma de membresía para saber quiénes son ok eso es una conversión cuando tú generas un post o cuando tú generas un artículo y aquí dices bueno aquí está tu artículo pero no le dices a la persona cuál es el siguiente paso qué es lo que tiene que hacer o no o realmente no le pides algún tipo de detalle a cambio lo que estás haciendo sí estás haciendo brand awareness pero estás en cierta manera como dices tú perdiendo el dinero ok entonces aquí realmente nos lleva al siguiente paso que es invierte en contenido que es muy importante también claro para mí y sé que por mucho tiempo hablar de contenido fue algo y bueno ahora en realidad coronavirus es otra cosa pero cuando hablábamos de contenido se perdía mucho que era lo que hacía ¿no? y hay que entender un poco el contenido que hay diferentes fases del contenido pensando en el proceso de compra o el customer journey ¿no? está el contenido que es meramente para generar awareness o generar alcance o generar educación que es este contenido por ejemplo este podcast que no estamos vendiendo un producto que realmente solo nos enfocamos en dolores que la gente tiene existe el contenido que es un poco para encontrar y decirle a la gente oye yo puedo ser una solución y tercero el contenido un poco más bottom of the funnel que ya se habla un poco de la introducción al producto y voy a dar un ejemplo un poco más avanzado pero creo que se van a poder identificar ¿alguna vez les ha pasado en Instagram o en Facebook que dicen oye aquí están los consejos para ser más productivo en casa eso es un contenido completamente para generar awareness generar educación alcance ni siquiera sabes cuál es la empresa ni siquiera sabes qué hace la empresa pero es interesante porque honestamente todos estamos en casa y a lo mejor para algunos es muy nuevo el home office y quieres saber a lo mejor algunos tips de cómo ser productivo voy a dar otro ejemplo que es el de el más de poder hablar de producto hay algunas veces que te dice oye te gustaría probar esta herramienta por 30 días lo único que tienes es que llenar un formulario doy 30 días para que pruebes la herramienta o es más Spotify te doy 7 días de premium gratis esa es una oferta bastante de hablando del producto hay que entender y digo aunque di 3 siempre explico las 2 porque son para mí de las más importantes cuando generas contenido tienes que pensar que siempre vas a hacer contenido educacional y contenido un poco prepararte para el producto entonces sea si tienes un blog sea si tienes un Instagram piensa que la gente no quiere ver las funcionalidades de tu producto o por qué este zapato es mejor que el tuyo la gente quiere saber por qué este zapato me va a ayudar a tener una mejor postura que el otro a lo mejor quiere saber en tu casa por qué es mejor usar tenis que estar descalzo todo el día no sé me acabo de preguntar eso en mi cabeza pero a la gente le interesa más entender como sobre el dolor que puede tener que saber de tu producto entonces entiende un poco y va arraigado de lo que hemos dicho en los otros pasos pero piensa en contenido y hace como 12 días di un webinar y se me acercó una persona y me dijo oye yo tengo gazpachos ¿no? es de México es un restaurante tiene snacks y lo que quieras me dice pero yo no sé qué contenido poner o sea yo ponía mis platillos ahora solo hago por rapi ¿qué hago? y le dije mira mi hermana hace roscas de verduras y ella se ha puesto en Instagram sí a subir sus productos pero ella se pone los sábados a hacer recetas de una piña con chile de una jícama que no sé qué y me dice ¿sabes por qué lo hace? porque la gente quiere aprender nuevas cosas el fin de semana ella no le interesa si esa receta le va a generar nuevos productos ella lo que quiere es entretener a la gente y eso hay que tenerlo muy claro Alfredo no porque la gente porque sé que algunas industrias están más preocupadas que otras no porque la gente no esté comprando tu producto en ese momento quiere decir que no quiere educarse o no quiere entretenerse entonces estamos viendo lo que está haciendo Shake Shack Shake Shack está compartiendo la receta de su hamburguesa más vendida y te pones a pensar órale y por mucho tiempo la gente decía no es que si soy restaurante y comparto esto la competencia me lo va a robar o por qué voy a explicar el día a día Gary Vaynerchuk decía oye pues por qué no te metes a tu cocina si es un restaurante y cuéntale la edad de los platillos y decían ¿qué voy a decir eso? porque la gente quiere entender eso o sea la gente no quiere saber que tu hamburguesa cuesta cuatro dólares la gente quiere conocer la historia del cocinero o el chef que creó esa hamburguesa y cuál es el detrás del nombre entonces para mí entender el contenido es crear esa conexión con las personas entendiendo muy bien que una gente se quiere educar y educar para convertirse en su cliente después y otra persona que está más lista entendiendo un contenido que va a llevar y como metiendo la parte del llamado a la acción a comprar tu producto entonces eso es lo que puedo contar obviamente hay diferentes formatos hay diferentes estrategias que funcionan más o no no me quiero meter tan técnica pero para mí espero que esta parte quede bastante entendible de tengo que trabajar por una generación de contenido y como dices tú parte de ese contenido obviamente lo que tenemos que enfocarnos es como hacemos para agregarle valor a las otras personas y justamente de eso se trata lo que estamos haciendo nosotros acá nosotros generamos este podcast tú tienes tu podcast es para enseñarles a las personas cómo pueden ellos mismos hacer ciertas cosas en nuestras redes sociales de progribo en mis redes sociales en las tuyas siempre le estamos dando consejos de experiencias que nosotros hemos tenido que le pueden servir a otras personas a mí realmente he tenido la fortuna que he tenido personas que se me han dicho mira escuché este episodio y realmente apliqué esta estrategia y me sirvió de mucho entonces ya ahí las personas empiezan a verte como una persona de confianza y eso es interesante porque realmente lo hacemos con ese propósito y es agregarle mucho valor a las personas y obviamente que esas personas aprendan algo nuevo y algo que tú dijiste que es muy importante que es lo que yo siempre he dicho hoy en día para que las personas tengan un poquito de contraste yo siempre le digo yo me encargo de tener un negocio que sea de colaboración y no de competencia ¿ok? si yo veo una persona que está haciendo algo muy similar a lo mío yo no lo veo como un competidor yo lo veo es ¿qué puedo hacer yo para colaborar con esa persona? y ¿qué puedo hacer yo para cooperar con esa persona para que juntos podamos desarrollar la industria y el mercado ¿no? más allá de ver ah bueno esta es competencia a mí entonces voy a tratar de encerrar todos mis secretos ya esa época de competencia yo creo que eso ya ha pasado muchísimo y hoy en día si tú no estás colaborando y hoy en día si tú no estás enseñando a las personas a hacer ciertas cosas va a ser muy duro que te puedas mantener como negocio en el paso número 6 que ya prácticamente ya lo dijiste que es el trabajo las landing pages los pop-up y los formularios y los chatbox háblanos brevemente acerca de ese paso nuevamente un poquito más acerca de eso lo siento que de repente me adelanto los pasos pero me gusta tanto que quiero decir mucho solo antes de hablar de este paso y me recordó lo que dijiste Alfredo de la parte generación de contenido y generación de confianza hay veces que se pregunta por qué tengo que trabajar con la confianza y es entender si internet me da un alcance y eso es lo que no nos dan a veces los negocios offline o no me da la recomendación o el face to face entonces si realmente puedo encontrar un alcance que no tenía o sea es normal que tengas que trabajar esa confianza o sea todos al final empezamos por un momento donde no era conocido de hecho ayer que entrevisté tuve una entrevista de podcast y me encontré con un correo que en 2017 me escribieron también y les dije oigan acabo de empezar no tengo ni 100 descargas y me volvieron a escribir hace como dos meses y claro ahorita ya tengo 60 mil descargas 100 episodios y fue súper diferente pero al final todos empezamos por un lugar y está bien empezar realmente creo que a nosotros nos gusta la velocidad y queremos que las cosas sean instantáneas y eso también va hacia el marketing siempre digo Night tiene la fórmula mágica no es Disney aquí entonces todo es prueba y error y realmente quien te diga el secreto no tiene el secreto porque todas las industrias son diferentes todas las maduras son diferentes entonces hablando de landing pages vuelvo con la parte del sitio web la landing page la cobraban carísimo los programadores hay muchas herramientas ahora que tienen las plantillas predeterminadas o prediseñadas que ya tú las puedes hacer yo no tengo ningún conocimiento de programación yo soy muy honesta siempre no tengo ninguno pero yo me armo landing pages y sí he tenido que aprender una que otra cosa de código pero porque yo la quiero personalizar o sea yo me quiero ir un paso más allá de cómo se hace una landing page entonces para mí siempre que hagas un contenido porque me ha tocado como yo ya entendí lo que es contenido voy a hacer la guía la pongo en mi sitio web soy una neutróloga los 10 pasos para comer mejor en esta cuarentena pero ponen ahí el contenido libre y no tiene nada de malo hay algunas cosas que sí pueden ser libres y ese es otro tema pero ponen la landing page ponen un pop-up porque si no puedes tener 10 millones de visitas y no tienes idea quién lo visitó entonces realmente es muy accesible a veces lo vemos como no Gaby si es una empresa grande lo va a hacer no yo trabajo en Artic Station donde hay planes por 4 dólares ahorita tenemos una promoción y te puedes hacer 100 landing pages entonces puedes pagar 4 dólares al mes como una membresía o si tienes más presupuesto te puedes ir a Unbounce que es una herramienta de Canadá que te cuesta 50 dólares al mes pero puedes crear landing pages y después y yo sé que me voy a adelantar del otro paso pero la puedes poner en una campaña de Facebook entonces es muy importante que usemos que en este momento hay muchas plataformas de tecnología que no necesito conocimientos tan técnicos como programación y dos que ya me vienen armadas ya yo necesito cambiar la imagen cambiar el texto cambiar esto y esto y esto y pum ya está publicado ya yo tengo el link y ahora es el problema no el problema pero el siguiente paso es cómo darle la difusión y vuelvo lo mismo pop ups y siempre siempre buscar el call to action yo sé que esto suena bastante simple pero si yo no le digo a la gente qué es lo que tiene que hacer desde yo a veces en el podcast digo como hagan clic aquí para hacer esto lo que quieras la gente no sabe ¿no? entonces ¿qué va a pasar después de que le diste una guía gratuita de cómo aprender sobre desarrollo personal no sé viviendo solo ah te llevas esta guía ah te va a llegar a tu correo ah oye va a haber un webinar en dos días donde te voy a traer un experto que te va a enseñar cómo vivir en abundancia o tener esa mentalidad ah es diferente porque ha pasado ¿no? dejas tus datos y pum te llega al sitio web ¿qué pasó? no sé qué pasó entonces la gente se confunde es muy fácil y yo soy mucho esa persona pero a veces tengo 17 ventanas abiertas ahora en la cuarentena trato de limitar dos o tres y llegan al viernes y ya las cierro pero tenemos muchas cosas ¿no? y en eso se te pasó te habló el teléfono y se fue la landing page entonces es importante que realmente le expliquemos los pasos de lo que va a pasar en la landing page oye aquí tienes tu ebook oye vas a descargar esto oye vas a tener un descuento ahora que viene el día del padre o vas a tener un descuento porque es verano entonces importante siempre el famoso llamado a la acción dile a la gente qué hacer y usar herramientas que ya existen de verdad no es tan complicado y ya que entiendes puedes empezar a diseñar tus estrategias basadas en conversión usando la landing page así es bueno de por sí para las personas que todavía están teniendo un poquito de problema de entender lo que es una landing page es una página de aterrizaje que lo podemos decir en español que no necesariamente es todo tu sitio web es simplemente una página en la cual tienes información acerca de tu producto pero más allá de tu producto recuerden que tiene que ser acerca de los dolores que tu producto está tratando de cubrir recuerda que siempre tienes que pensar desde el punto de vista es qué es le estás dando qué valor estás dando a la persona y la persona que está llegando a tu página web qué va a obtener en retorno en base al obtener tu producto ok y sí es muy importante y eso lo hemos probado muchísimo yo cometía muchísimo ese error que yo llevaba a las personas a una página web de nosotros y no le decíamos específicamente qué tenían que hacer hoy en día incluso se les recomienda y les recomendamos nosotros a ustedes que lo hagan paso a paso primero entran a esta página segundo llena este formulario tercero dale click a este botón y lo hagas paso a paso porque a las personas les encanta que les digas exactamente cuáles son los pasos a seguir porque no todo el mundo tiene la misma familiarización o sea no se no está familiarizado con lo que son ciertos formularios o ciertas estrategias y nada de eso así que esa parte es muy importante ok paso número 7 es invierte en una herramienta que te permite automatizar tu email marketing esto ya estamos hablando un poquito más avanzado pero hablemos un poquito brevemente acerca de este paso este tema me encanta Alfredo porque la verdad es que ya hablamos un poco de la fase de atracción hablamos un poco de conversión y que sigue no o sea yo puedo tener una campaña genero un par de prospectos genero un par de leads y que hago no no todo el mundo y volvemos a Chet Holmes como dice no todo el mundo está listo para comprarme en este momento no todo el mundo mágicamente se va a convertir en mi cliente entonces hablamos un poco de relacionarme con ellos de la parte de nutrición cómo yo los empiezo a educar sobre mi producto cómo los empiezo a educar sobre lo que quieren aprender más a lo mejor esa persona quiere aprender cómo hacer yoga pero acaba de empezar y piensa que hacer yoga a los 55 años no es posible entonces tú empiezas a realmente crear una relación y educar más sobre el producto y te voy a dar un ejemplo cuando hablamos de una herramienta de email marketing yo lo que puedo hacer y claro es lo más básico enviar campañas eso es lo que puedo hacer pero ya cuando hablamos de automatización de marketing o secuencia de emails o la palabra que le quieras usar es cuando puedo configurar emails en automático para que una persona en automático recibe y perdón que dije automático muchas veces pero que reciba una serie de emails con una secuencia entonces y vamos a dar el ejemplo del yoga yo me suscribí a un webinar que van a explicar cómo empezar a hacer yoga durante la cuarentena me inscribí y el webinar genial yo puedo configurar con una herramienta de email la que sé ahorita puedo dar unos ejemplos después de dos días diciendo yo te recomendaría hacer yoga tres veces a la semana y los beneficios y le mandas un artículo de blog ¿no? súper bien después de otros dos días tú le puedes decir como mira aquí está otro correo diciendo este es un testimonio de varias señoras a lo mejor de tu edad de cómo les ha ayudado a mejorar su vida de bajar la ansiedad el estrés haciendo yoga y es un contenido un poco más avanzado ya no me quedo solamente en el yoga y al final tú puedes decir oye pues nosotros somos un club pensando que ese es el negocio y tenemos clases de yoga online entonces de lunes a viernes pues o de lunes a domingo recibes clases en tu teléfono en youtube lo que quieras personalizadas y te va a costar 99 pesos 5 dólares 6 dólares ¿qué te parece? si tú te pones a pensar yo ya pasé todas las etapas del proceso de compra desde le llamé la atención la eduqué un poco empecé a avanzar el contenido y al final le doy sí una muestra de mi producto entonces hay que uno perderle el miedo que si yo le doy una prueba de mi producto la gente se va a aprovechar o no me va a comprar hay probabilidades que sí lo compre entonces usa una herramienta email marketing ya no es momento de usar email uno a uno cambiándole borrándole el nombre ya lo puedo hacer automatizado puedo enviar el mismo mensaje a 200, 500, 5 mil personas o 7 personas y realmente piensa en qué contenido de valor pero siempre pensando en cómo la puedo avanzar ¿no? yo hablé de la estrategia del testimonio porque a la gente le gusta mucho ver cómo a alguien más le ha funcionado ¿no? a lo mejor tú vendes proteína porque se te cerró el gimnasio y empezaste a desarrollar licuados de proteína ah bueno entonces ¿cómo le vas a enseñar a la gente? a lo mejor primero enseñando en un webinar cómo la proteína tomártela antes del ejercicio te ayuda segundo puedes traer las 10 características o los 10 beneficios de tomar proteína en familia lo estoy inventando ¿verdad? y al final puedes decir oye aquí tienes un descuento de tu proteína ¿no? o cómo te puede ayudar a dormir mejor entonces siempre entender y yo sé que estoy dando un ejemplo muy específico de tres correos pero realmente una estrategia de email marketing te va a ayudar a comunicarte a una escala con tu comunidad eso es muy importante es así y lo importante de esto también es que anteriormente estas herramientas de email marketing eran herramientas que no estaban accesibles a todo el mundo hoy en día existen plataformas super económicas que te pueden ayudar en este proceso yo recuerdo que cuando yo comencé en este proceso de las campañas de email marketing para mi otro negocio eran miles de dólares mensuales que había que pagar por esto y obviamente no era accesible hoy en día tú puedes colocar una suscripción en muchísimas herramientas como MailChimp o muchísimas otras herramientas de automatización de correos electrónicos que le permiten incluso a las personas que están comenzando el negocio a aplicar estas estrategias y lo que muchas personas estarán preguntando bueno pero es que eso a mí me cae en el correo basura pero vamos a estar claros hoy en día las personas hasta el correo basura lo revisan e incluso cuando tú tienes un correo en el correo basura que tú dices sabes que esto es un tema que es interesante ahí mismo tú también puedes sacar a ese correo el correo basura y te empieza a llegar un poco más seguido a tu correo principal y se trata justamente de eso que mencionas tú el error más común que comenten las personas al enviar correo es siempre ser muy frontal con la venta y no te pierdas este descuento del 10% en el ejemplo que estás utilizando tú en esta proteína eso a la persona no le interesa ok porque como sabemos y estábamos hablando de She's Home Salmon la persona no está preparada para comprar la proteína en ese momento pero cuando tú lo haces de la otra manera y tú le dices mira aquí están 10 consejos por qué esta proteína es buena para ti después de hacer ejercicio y lo lees y por cierto aquí tienes un voucher de descuento del 10% para tu proteína obviamente la persona va a estar interesada en abrir el correo porque quiere aprender aprendes agregas valor y luego le das la opción de que compre tu producto en el paso número 8 y yo sé que bueno lo hemos extendido bastante en este episodio pero la verdad es que los pasos están súper interesantes cada uno de ellos vamos al paso número 8 que es invierte en tráfico pagado y crea embudos claro gracias Alfredo y la verdad es que esto esto tiene muchísimo y sé que este episodio podría durar 7 horas pero voy a intentar ser muy breve para mí cuando hablamos de anuncios pagados es de las estrategias que más funcionan a corto plazo realmente hoy no la verdad hoy pero el miércoles por ahí tuve una clase y alguien dijo como ah es que la gente este tráfico pagado por qué lo usan tanto y yo decía porque es lo que funciona realmente como hay mucha gente que defiende como ah es mejor el ganado y lo que sí sí es mejor el ganado pero la verdad el corto plazo eso es lo que te funciona entonces a ver si nos ponemos a dividir la herramienta más usada sigue siendo Facebook honestamente y voy a hablar de Facebook y Google porque realmente son las más usadas y hablemos que Facebook e Instagram son hermanos LinkedIn es una más cara y es más específica pero hay que entender primero cómo funciona Facebook siempre va a ser generar demanda porque de alguna manera los anuncios son configurados por los gustos que tú tienes y por eso se segmentan quien ha hecho más campañas se entiende que se configuran no es a todo Facebook y Google de alguna manera es capturar porque es un buscador si tú buscas más tríe en línea de emprendimiento solamente te van a salir resultados de eso no te va a salir como oye aprende a leer más rápido con Jim Quid no te va a salir eso en Facebook puede que te salga porque a lo mejor estuviste buscando eso o a lo mejor leíste like a algo y por eso te aparece un anuncio entonces invertir en tráfico no quiere decir que tengo que invertir mil dólares o dos mil dólares realmente Facebook es súper amigable en presupuestos muy bajos yo he invertido en no sé cuántos en dólares probablemente uno o dos dólares pero en pesos mexicanos la campaña empieza en 30 o 40 pesos mi recomendación es haz una campaña si no tienes tráfico empieza con una realmente ponla por siete días ponle un presupuesto mínimo y prueba a ver cómo te funciona ¿no? visita nuestro sitio web donde puedes aprender esto visita lo que quieras con un call to action siempre empieza a hacer una campaña con bajo presupuesto y prueba no actives 15 activa una y segundo si ya tienes un presupuesto ya tienes un cierto tráfico ah bueno métele conversión métele una landing page algún contenido excelente que hayas hecho ofrece un webinar que ahorita están tan de moda por fin la gente está haciendo webinars obviamente enfocado en darle valor pero y eso es algo que me dicen Gaby ¿cómo le haces para que llegue tanta gente a los webinars? mire nosotros ponemos una landing page ponemos una campaña por 10 días le ponemos máximo 100 dólares se inscriben entre 300 y 400 personas entonces a nosotros no nos funciona porque ya vamos haciéndolo ya tenemos cierta comunidad ya sabemos cómo hacer campañas pero tú también puedes hacerlo ¿no? o sea tengas 5 dólares 10 dólares córrela por 7 días ponla en Facebook no te vas a ir empieza por Google porque Google es mucho más enfocado a demostración de tu producto a lo mejor si Alfredo quiere hacer una campaña de Google Ads a lo mejor te dice oye prueba nuestro club de membresía 7 días y sobre eso ya después le puedes hacer la oferta de te cuesta tantos dólares empieza mucho por lo más fácil que para mí es Facebook y puedes aprender de manera ellos tienen sus propios cursos ahí si no preguntarme cómo hacerlo pero empieza con una campaña y ve cómo te da resultados y no te desesperes porque realmente la gente le pica impulsar no funciona no me trajo el marketing digital no funciona no hace una campaña bien pruebalo por 7 días ve si te trajo pedidos yo le estoy ayudando ahorita a vender pasteles a mi hermana le dije mira hay una campaña específica en cotizaciones donde te lleva el botón del call to action te lleva a Messenger o te lleva al DM en Instagram y la gente le está escribiendo y sabes cuánto costó la campaña 10 dólares distribuida en 7 días entonces pongámonos a pensar que es a corto plazo ahorita más que nunca y esto es algo que sacó Social Bakers que es una empresa muy buena que hay un episodio con ellos en mi podcast sacaron un estudio que en toda Latinoamérica se bajó un 35% el ad spend ¿qué quiere decir esto? que la gente está dejando de crear campañas en Facebook y en Google históricamente nunca estuvo tan barato hacer campañas ¿qué quiere decir? está llegando a más gente por menos la tendencia y ahorita que está pasando en Estados Unidos y en Asia es que siga subiendo el costo porque ya la gente de alguna manera está controlando pero Latinoamérica sigue igual y sigue bajando entonces ayer era el mejor día hoy es el segundo mejor día para crear campañas así es y es súper interesante eso que tú hablas porque de nuevo otra cosa que muchas personas no saben es que independientemente que tú puedas tener 100.000 seguidores en tu cuenta de Instagram o 2.000 personas que te siguen en Facebook no necesariamente significa que tú vas a postear algo y las 100.000 personas las van a ver o las 2.000 personas que tú tienes siguiéndote van a ver el contenido que tú estás generando entonces esto que cuando tú inviertes en campañas pagadas obviamente aseguras de expandir tu alcance ¿ok? pero eso es muy importante como dice Gaby hay que estar bien definido a quién nosotros queremos apuntar para estas campañas pagas y de ahí vamos al paso número uno entonces en el paso número uno realmente te da un poco más de esa información de a quién deberías tú estar targeting como se dice en inglés o deberías estar apuntando tu campaña pagada y obviamente esas campañas no se trata de cuántas personas han alcanzado sino cuántas personas realmente toman acción y van hacia tu hacia tu landing page hacia tu embudo de venta o hacia tu webinar o lo que tú estás buscando lograr que la persona realmente la acción que vaya a tomar ¿no? y finalmente en el paso número nueve después que hayas aplicado todos estos ocho pasos analiza los resultados de tu campaña porque es un paso que es muy importante todo y la verdad es que va para todas las acciones que hagas si no mides realmente no puedes mejorar entonces Alfredo desde la campaña que hiciste para generar más tráfico a tu sitio web si hiciste una campaña en Facebook si hiciste un artículo de blog todo lo tienes que medir y todo se puede medir ¿no? el tráfico hacia una cuenta de Google Analytics es gratis la campaña de Facebook Ads Facebook te dice cuál es el alcance cuáles fueron las impresiones cuáles fueron los números de contactos creados cuáles fueron las conversaciones iniciadas el artículo de blog igual entonces es muy importante medir todo y realmente si no sabes medir algo búscalo en Google oye ¿cómo puedo medir esto? ahí te viene la respuesta entonces para mí ese es mi mensaje final lo que no puedes medir no se puede mejorar y realmente no vas a saber que una cosa es buena hasta que realmente lo midas y nosotros tenemos el hábito de todas las campañas documentarlas saber cuáles fueron mis puntos altos mis puntos bajos para que cuando tengamos un mes bajo que todos los negocios pasan por eso nos vamos a esa campaña que nos funcionó y la traemos de nuevo entonces para mí eso te sirve bastante sí es muy importante lo que tú dices y de verdad eso que tú mencionas lo que no se mide no se mejora viene muchísimo de esa parte de desarrollo personal y no solamente se lleva a nivel de campaña sino a nivel de negocios a nivel de incluso de mejoras de desarrollo personal si tú estás tratando de perder peso pero no estás realmente no sabes dónde comenzaste y cómo vas el progreso que estás haciendo no puedes mejorar o sea eso es algo que realmente aplica a todo no solamente a campaña si no lo estás midiendo no lo estás mejorando y es importante que no solamente se trate de las campañas o sea tienes que ver los resultados de tus campañas pero también lo puedes hacer de tus posts o sea normalmente cuando yo posteo algo en mis redes o cuando posteamos algo en progrego nosotros siempre vemos los resultados que tuvo ese post tanto orgánico o también los que nosotros impulsamos también por ejemplo cuando nosotros hacemos campañas para llevar a las personas al podcast para que escuchen el podcast nosotros lo medimos es por la cantidad de personas que se descargaron el podcast ese día o durante ese periodo de campaña porque es importante saber de que el dinero que tú estás invirtiendo está teniendo resultados porque si no de otra manera estás regalando tu dinero y como sabemos nadie quiere regalar su dinero así que bueno antes de pedirnos saben que es muy importante nosotros tenemos en nuestra plataforma progresandoando.progrego.com ahí tenemos un área de membresía exclusiva y gratuita ok en el cual les ofrecemos recursos adicionales de cada episodio que nosotros hemos grabado así que de los 30 episodios en este momento que Gaby es nuestro episodio número 30 vamos a tener también un recurso de por sí allí les vamos a tener el link al video le vamos a tener el video de por sí donde Gaby explicó estos 9 pasos de una manera incluso mucho más técnica para aquellas personas que estén interesados y también vamos a tener acceso a una presentación de la presentación que Gaby dio para esa capacitación ok pero adicionalmente a eso ya saben que por cada episodio tienen recursos adicionales recuerden es muy simple vayan a la página web allí pueden escuchar nuestros todos los episodios que hemos tenido también y simplemente se registran o acceden a su plataforma de membresía también para las personas que nos están viendo en YouTube es importante de que suscríbanse para que siempre estén pendientes de todo el contenido que estamos generando para ustedes de gran valor igualmente en nuestras redes de Instagram y en nuestras redes de Facebook a Gaby definitivamente los invito a que la sigan como ustedes saben cuando nosotros publicamos los episodios ahí vamos a tener las redes sociales de Gaby para que la puedan seguir y también búsquenla en Spotify en el Marketing Hack Shows de verdad que es un episodio buenísimo Gaby un placer tenerte en este programa unas últimas palabras que les quieras decir a todas esas personas que nos están escuchando si no invierten en marketing realmente es momento de empezar creo que y se ha dicho ¿no? ayer estaba leyendo en Forbes que estos dos meses han sido como acelerarse casi tres años entonces realmente no estoy diciendo hagan su e-commerce hagan esto y eso no empiecen no tienen que hacer todo lo que digo o todo lo que hablamos en el episodio empiecen básico empiecen por el primer paso segundo paso tercer paso y sobre eso realmente vayan aprendiendo a su ritmo pero creo que este año va a cambiar bastante y que si realmente no me estoy transformando me estoy metiendo a digital no sé qué va a pasar entonces para mí es un canal que ahorita ya es obligatorio mucha gente está en proceso y creo que ahorita es el mejor momento para empezar a entender cómo implementarlo así es ya saben la mejor manera lo mejor que pueden hacer es tomar acción el día de hoy no es mañana el mejor día para comenzar como dice Gaby es hoy y si el siguiente mejor día para comenzar es mañana así que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy definitivamente lo que dices tú el mundo cambió ok y es hora de que nosotros nos adaptemos a lo que va a ser el nuevo mundo así que muchísimas gracias Gaby muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de nuestro programa Progresando Ando gracias Alfredo y gracias a todos por escuchar y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes